Grupo de restaurante Da Bruno organiza hoy una rueda de prensa para dar información a todos los medios de comunicación de la próxima gala que tendrá lugar el día 26. Vamos a hablar con el propietario, el director, el señor Bruno Filippone, desde el restaurante Sulmare, uno de los restaurantes del grupo de restaurante Bruno. Buenos días, señor Bruno, nos agrada mucho volver a estar aquí en su casa y además dando una información muy importante para la próxima gala. Buenos días, Elena, te agradezco tu presencia aquí. Bueno, hemos pensado de hacer una velada ítolo-francesa porque primera en la ciudad es que yo tengo un amigo mío, un cantante, Rino Lombardi, que hemos organizado esta fiesta aquí en el Ayuntamiento de Marbella porque queremos tener siempre cosas de eventos, dar hospitalidad a la gente de aquí. Entonces hemos pensado de hacer una velada ítolo-francesa y unir lo bueno de la cocina italiana y francesa que se dice que es la mejor del mundo. Nosotros de esta cocina hemos liguito algunos platos que vamos a ofrecer esta noche. Cada plato acompañado con su vino. Bueno, la verdad que va a ser una velada, como todas las veladas que hemos asistido aquí en esta casa tan bonita que es Sulmare, es una velada estupenda y además acompañado con una buena gastronomía, que yo sé que es la clave fundamental del éxito de toda la empresa, del grupo restaurante da Bruno, va a ser la gastronomía. Entonces me gustaría destacar qué platos son los que van a llevar en esta velada, en esta gala, de qué platos se van a elaborar. Bueno, nosotros hemos liguito toda la cocina francesa e italiana. Para nosotros lo más tradicional, que sería, partimos ya con un foie gras, con un foie gras, acompañado con un vino saturné. Después tenemos un capriccio italiano al tartufo, acompañado con un vino pinot grigio. Después tenemos un magret de pato y también una escaloppa de ternera blanca al marsala, acompañado con el vino francese Beaujolais Village. Después tenemos, como decís, el tradicional musso chocolate, chocolate, y también tenemos del queso tradicional italiano parmesano, acompañado con un marsala fine. Bueno, que le suena todo eso, eh? Sí, eso al precio de 65 euros, pero parece caro, pero esta noche tenemos un cantante que viene, un amigo mío que viene de Francia, expresamente por esta velada. Entonces, pero yo pienso que terminada la noche, todo el mundo paga voluntariamente, con ganas de este precio, porque es el precio suyo. Claro, bueno, comparado con otra gala, que vale 300 euros cubiertos, 65 euros no es nada prácticamente, una velada. Y además que estamos haciendo una labor benéfica también para una causa, o sea que hay que ayudar. Sí, entonces nosotros con este evento queremos aportar una granada de arena aquí al Ayuntamiento de Marbella, que tenemos eventos, que la gente que viene a vivir aquí tiene eventos, no disfruta solamente del sol y del aire, disfruta de algo más, de la gastronomía, que al final es siempre muy importante. Bueno, ya Bruno, también todo el año tiene temporada alta, porque siempre trabaja muy bien, pero ahora ya me imagino que después de la Semana Santa ya ha habido también el paso también a la temporada, ¿no, Bruno? Sí, la temporada que estamos esperando, hemos trabajado muy bien la Semana Santa, ahora hay un poquito flojito, pero yo pienso que se va a recuperar pronto. Bueno, que sí, pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Que soy encantadora, vamos a mandar un saludo también a Giuseppina, que vendrá en breve, que es también, de verdad, soy una familia estupenda, muchas gracias. Bueno, gracias a ti que viene siempre, te recuerda de mí. Gracias, claro. Gracias, chao. Hablamos con doña Isabel Betón, presidenta de la asociación francesa Costa del Sol. Buenos días, doña Isabel. Hoy nos damos cita en este restaurante de Amorito Azul Mare para presentar a los medios ¿cómo se va a desarrollar el próximo día 26 que tenéis una gala? Sí, buenos días, Elena. Efectivamente, bueno, todo eso lo ha organizado da Bruno y ha tenido la brillenta idea de hacer una mezcla entre Francia e Italia y, pues, nosotros encantados, pues intentamos colaborar con él en la medida de nuestras posibilidades, también presentando productos franceses. ¿Es la primera vez que se hace aquí en Marbella? Es la primera vez que se hace aquí en Marbella, por eso es el primer evento italiano. El primer encuentro, ¿no? ¿Cuántas personas piensan que van a venir? Bueno, da Bruno avanza la cifra de 200 personas, en lo que es de franceses todavía no lo sé, porque en nuestra página hemos pedido que todo el mundo se inscriba directamente con ellos. En la página, porque así, pues, la persona que quiera más información, que se quiera apuntar ya, reservar, pues que lo puedan hacer. Ah, pues, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.ufe-costadelsol.org, que es .org. ¿Cuánto es el precio del cubierto? El cubierto está a 65 euros. Bueno, nosotros estamos, bueno, es una asociación que existe desde 1927 y que está en el mundo entero. Lo que pasa es que en la Costa del Sol llevamos realmente cinco años y estamos afincados, sobre todo, por la zona de Benalmádena, pero tenemos responsables de zona en toda la costa, que sea Benalmádena, Fuertjirola, Torremolino, Málaga. Colaboramos con la Alliance Française también y para todos eventos culturales. Y cuando nosotros también hacemos eventos con fines, bueno, para una asociación, para una ONG, perdón, nosotros colaboramos sobre todo con CUDECA, que hacen una labor extraordinaria. Sí, verdad, la conocemos y son increíbles. Bueno, pues, no sé, recordad que el próximo día 26, el próximo 26 de este mes, de abril, a las 8, a las 8, nosotros decimos entre 20 horas, para no mezclar, pues aquí os esperamos. Muchas gracias, Isabel, y enhorabuena por lo que hacéis. Gracias, hasta luego.